¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy en este video venimos con un nuevo top de aplicaciones para sus equipos con Android y para sus equipos con iOS Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Si eres nuevo por acá, hola soy tu amigo Luis Cava, bienvenido a Vaxnet, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo video del canal Si estás en este video es porque te gusta descargar e instalar aplicaciones en tu Android o en tu iPhone Y bueno, déjame decirte que aquí en Vaxnet ya tenemos una lista de reproducción con muchos videos en donde vamos hablando de diferentes aplicaciones que pueden llegar a gustarte y que seguramente vas a terminar instalando más de una en tu dispositivo Así que te la dejo aquí en la parte de arriba y en la descripción para que le eches un vistazo Bueno cracks, en esta ocasión venimos con 5 aplicaciones de las cuales 3 de ellas son compatibles con ambos sistemas operativos Android y iOS, las otras 2 solamente están en Android Así que vamos a comenzar por las aplicaciones compatibles en ambos sistemas operativos La primera aplicación de este top tiene como nombre BillBot Y esta aplicación te va a permitir agregar aquí todos tus cargos recurrentes, todas tus suscripciones Como su nombre lo indica, BillBot, Bill de facturas Por ejemplo, todo lo que te va llegando de cargos mes con mes o cada determinado tiempo Es una aplicación que te puede llegar a servir bastante Si eres alguien que no se considera muy organizado como yo realmente necesito De verdad necesito de este tipo de aplicaciones Ya hablamos de otra en videos anteriores Subscriptions Esta es una alternativa en caso de que quieras probar algo distinto Vamos a poder entrar aquí al botón de añadir Y nos vamos a poder encontrar con un montón de servicios Por ejemplo, Netflix, YouTube Prime, Spotify, HBO, PlayStation Plus Entonces vamos, lo que tú vayas ahí pagando recurrentemente Lo vas a poder seleccionar por acá En caso de que no esté aquí en esta lista Que la verdad es que está muy muy extensa Le puedes dar en el botón de nuevo Y ahí puedes agregar el servicio que no aparezca en esta lista Puedes personalizarla con un icono para identificarla Y ya dentro de esto vamos a poder agregar una descripción La categoría, la fecha de factura, recurrencia Cada cuánto se cobra, cada cuánto te van haciendo el cargo Y tienes la opción de recordar o no O sea, yo creo que esto sí es importante Dejar ahí un recordatorio de al menos un día Para estar bien enterado cuando toca pagar Y que no te agarre ahí desprevenido Una opción que creo que le hizo falta Es el método de pago Ya que si manejas diferentes tarjetas Por ejemplo, débito, crédito, PayPal Vamos, diferentes métodos de pago Incluso efectivo Me parece que sí es importante tenerlo ahí presente Para saber en qué método de pago se va a hacer este cargo Así que, bueno, es lo que me encantaría Que le agregaran en próximas actualizaciones Descárgala, es gratis La puedes encontrar tanto en Android como en iOS Así que la tienes en la descripción En segundo lugar, tenemos una aplicación llamada Stockard Y esta aplicación tiene que ver un poco también Con el tema de tarjetas Pero va para el tema de monederos electrónicos Para tarjetas como de regalo, por ejemplo ¿No te ha pasado que andas ahí con tu cartera Muy, muy llena de estas tarjetas Que luego te dan De que monedero electrónico De que si vas a la farmacia Y ya te dieron un monedero Para ir acumulando puntos Que si en la gasolinera Ya te dieron también una Oye, que hiciste una compra en Liverpool Y te regresaron en monedero electrónico Y tienes ahí el plástico Y ahí vas acumulando un montón de tarjetas Yo soy seguro que te ha pasado Y bueno, esta aplicación viene a solucionar Ese problema Básicamente aquí tú puedes ir agregando Tus diferentes tarjetas O monederos electrónicos Yo por ejemplo tengo aquí la de Yena Que es de la gas La gasolinera en la que yo recurrento Y tenemos también la de Club Modelorama No es que vaya mucho a comprar Este tipo de bebidas Pero hace calor En Mérida hace mucho calor Entonces de vez en cuando se antoja ¿No? Y bueno, básicamente yo La última vez que fui a un Modelorama Me dijeron que tenían esta tarjeta Y bueno, la acepté Y aquí la tengo guardada Entonces tú puedes aquí Añadir diferentes tarjetas Oye, te vas a la lista Y pues también hay varias Te encuentras por ejemplo Sam's Club Costco Cinépolis Starbucks Farmacias del Ahorro Tienes Best Buy Liverpool Tú puedes ir aquí seleccionando Ese monedero electrónico Esa tarjeta que tengas en físico Y que quieras pasarlo por acá Oye Luis ¿Y cómo funciona esto? Porque cuando voy a tal lugar Me piden que les dé la tarjeta No necesariamente Por ejemplo en Liverpool Cuando quieres utilizar Un monedero electrónico Básicamente te piden la tarjeta Para poder escanear el código Entonces tú ya puedes registrar Ese código de barras O esa numeración Y ellos simplemente con el escáner Lo pasan en el teléfono Y listo Es exactamente lo mismo Así que te invito A que hagas la prueba Descargues esta aplicación Agregues ahí tus monederos electrónicos Puedes iniciar sesión No es necesario Pero al momento de iniciar sesión Puedes hacer un backup Una copia de seguridad Y de esa forma Si te cambias de teléfono mil veces Pues ahí van a estar tus tarjetas Tus monederos electrónicos Me parece una aplicación Súper interesante Si eres alguien que normalmente Iba cargando Con 20 mil tarjetas de regalo O monederos electrónicos Ahí en su cartera O en su bolsa Así que dale una oportunidad A Stocard Una aplicación gratuita Y que vas a encontrar Aquí en la descripción Disponible para Android Y para iOS Bueno cracks Yo les comenté Que tres aplicaciones Son compatibles Con ambos sistemas operativos Pero la última La voy a dejar Al último Valga la redundancia La vamos a dejar al final Porque es el juego de hoy Así que Ahora vamos a pasar Con dos aplicaciones Para Android Si quieres saltarte esto En caso de que tengas Un equipo iOS Lo puedes hacer Tienes la línea del tiempo Aquí 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 ya dividida Para que simplemente Te vayas a la última aplicación Que es el juego Del día de hoy Por si te interesa Descargarlo En tu iPhone O en tu iPad Así que bueno Pasemos con la siguiente aplicación Para Android La siguiente aplicación Tiene como nombre Power Amp Equalizer Y básicamente Es un ecualizador Para tu teléfono Android Es una de las mejores aplicaciones Honestamente Está muy completa Y la verdad es que Ya se ha ganado muchísimo La confianza De los usuarios En Android El reproductor Escuchar Power Amp Ya te da muchísima confianza Y muchísima seguridad De que te van a ofrecer Algo de calidad En este caso El ecualizador Trabaja bastante bien Lo puedes descargar Por ahí te presenta Una versión Premium Por 30 días de prueba Pero después Puedes llegar a adquirir En caso de que realmente Te convenza Esta versión ¿No? Así que Bueno Pues simplemente es eso Entramos por acá Y nos encontramos Un ecualizador Con las diferentes bandas Tienes también Diferentes perfiles Oye que si quieres Agudos Suaves Altavoz fuerte Graves extremos Graves y agudos Vas a escuchar rock Vas a escuchar Tecno Puedes ir jugando aquí Con las configuraciones Que ya vienen Preestablecidas Pero también puedes Ir modificando A tu gusto Entonces Te puedes poner Tus audífonos Poner alguna canción Empezar a jugar Con las bandas En el ecualizador Y ver que es Lo que más se adapta Al estilo Que quieres Alcanzar ¿No? A esa configuración Que tanto estás buscando Tenemos otros apartados Que podremos ir modificando A nuestro gusto Realmente es una aplicación Interesante Para aquel Que le encante Modificarle ahí Al tema del audio Y llevar la experiencia Me gustó muchísimo Te va a permitir Tomar un control A otro nivel De tu teléfono Un control En modo Dios Básicamente Porque nos va a permitir Configurar Lo que se te ocurra De verdad Lo que se te ocurra Aquí te voy a poner Algunos ejemplos En Motorola Por poner un ejemplo Tú agarras tu equipo Lo agitas Y enciende la linterna Eso es un motogesto Que ya viene Programado En los equipos Motorola Pero por ejemplo Yo tengo aquí Un Honor 50 Que no cuenta Con esa función Pero yo agito El equipo Y ahí lo tengo Porque esto lo conseguí Mediante la aplicación De MacroDroid Hay otro apartado Que también me gustó Incluir en esta aplicación Y es un macro Que cuando yo conecte El equipo Una voz diga Cargando Es importante En ocasiones Que conectamos Ahí rápidamente El equipo Y no tenemos El tiempo Para ver Si realmente Está cargando O si el cargador Está fallando O algo por el estilo Entonces tú llegas Y configuras Un macro Aquí muy sencillo Le dices Disparador Cargador conectado Acciones Hablar texto Y pones ahí El texto que quieras Yo le puse cargando Así que Mira Te muestro Déjame conectar por acá Cargando Ahí está Entonces Básicamente es eso Al momento que yo conecto Mi teléfono Como ya creé Un macro Con estas instrucciones Va a llevarlo a cabo Va a decir Cargando En el momento Que yo lo conecte Cuando lo desconecte Puedo asignarle Que diga Desconectado O disfruta la batería O Todo lo sé El texto que quieras Que se te ocurra Realmente Realmente vas a poder Tomar el control Completo De tu teléfono Porque vas a poder Asignar cosas Como que Oye Llegando a tal hora Y a tal fecha Quiero que asignes Una alarma Así Para que ya no tengas Que estar pensando En de que tal día Tengo que activar Una alarma Que esto El otro No Tú puedes ya Indicarle a tu teléfono Que haga Este tipo de actividades Por sí solo Oye Que cuando te entre Una llamada En determinado horario Las desvíe O sea Que al momento De entrar Las cuelgue Así Tú puedes Hacer ese tipo De cosas O más bien Programar ese tipo De cosas Ya ni siquiera Hacerlas tú Ya programarlas Oye Que cuando de tal hora Pues ya el equipo Entre en modo No molestar Ya te vas a dormir No quieres que nadie Esté ahí escribiéndote Ni nada por el estilo Puedes ir asignando Este tipo de cosas Puedes jugar Con los sensores Así como Yo hice esto Pues básicamente Utilicé Un sensor Del equipo Puedes asignarle Que oye Al momento De yo estar Cerca Aquí Del sensor De proximidad Pues que el equipo Se bloquee O abra Tal aplicación Vamos Lo puedes llevar Al nivel que quieras Me gustaría saber Que uso Tienes en mente Darle a esta aplicación En los comentarios Si ya la habías utilizado O en caso de que no Pero bueno Descárgala Está muy Muy interesante Es gratuita Y te va a permitir Activar el modo Dios Prácticamente en Android Así que Bueno Descárgala Te la dejo Aquí en la descripción Bueno cracks Llegamos con la última aplicación Y para los que tienen Un equipo con IOS Hola Hola Viajero del tiempo Que te saltaste Desde la segunda Hasta la última aplicación Bueno Hoy te traigo Un juego Muy Muy bueno La verdad es que Superó Mis expectativas Este juego Tiene como nombre Battle Prime Y es un shooter En tercera persona Que está muy bien hecho Está muy bien trabajado Es como un tipo Call of Duty Pero tiene apartados Que lo hacen También como único Me gustó mucho Es un juego Que definitivamente Pues vas a lo que vas Es un multiplier Así que No vas a andar ahí Pues en otros tipos de juego Que de repente No entiendes Ni nada de esas cosas Así que vas a lo que vas Un multiplier Tú ahí vas a ir mejorando A tu soldado Vas acumulando puntos Vas ganando desafíos Y todo esto Y vas acumulando puntos Que te van a permitir Hacerte de más cosas Dentro del juego Battle Prime Creo que Le hace falta Un poquito más De ruido A este juego Vamos Que ya tiene Más de un millón De descargas Pero Creo que Para la categoría De shooters Puede llegar a tener Todavía muchísimo más Tiene una calificación De 4.7 Aquí en la Play Store Y muchísimos comentarios Positivos Así que Yo creo que No te vas a arrepentir Al descargar Este juego En tu teléfono Con Android O en tu teléfono IOS Tu iPhone Así que Bueno No hay más que agregar Es un juego gratuito Es un shooter En tercera persona Y es un shooter Multiplier Así que Estoy seguro Que si te gustan Este tipo de juegos Ya Se va a quedar ahí Instalado En tu teléfono Así que bueno Cracks Con esto terminamos El video de hoy El top de aplicaciones De esta semana Espero que les haya gustado Cualquier duda Queja o comentario Que tengan Háganmelo saber Aquí en la parte de abajo Y tienen mis redes sociales También aquí en pantalla Donde me pueden mandar Un mensaje personal Por supuesto Me interesa saber muchísimo Cual fue tu aplicación favorita Así que Házmelo saber aquí abajo En los comentarios Coméntame también Si te gustó O no te gustó Este juego Si ya lo conocías O no Házmelo saber por acá En los comentarios También ya sabes Que me ayudas muchísimo Reventando ese botón de like Dale like Dale like A este video Porque de esa forma Sé que te está gustando Este contenido Y de esa forma YouTube Va empujando un poquito más Hacia arriba Los videos Va posicionándolos Mejor Así que De esa forma Me ayudas muchísimo Dicho eso Cracks De mi parte Ha sido todo Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Chau